El paciente está en asistencia respiratoria mecánica desde su ingreso. Hizo ingreso acá ayer a las 11 de la mañana, fue recibido por la doctora Alegre y la doctora Lovani, que estaban encargadas de la guardia. El chico entra con un cuadro de un traumatismo grave, hizo una convulsión, se hizo la medicación para la convulsión y entró en asistencia respiratoria mecánica. Se hizo una tomografía axial computada que corroboró una fractura de cráneo amplia, en el temporoparieto occipital, con leve edema del sistema nervioso, que por ser tan pocos minutos en ese momento y tan pocas horas a esta altura, porque llevamos menos de 24 horas del accidente, nos hacen ser bastante cautos en cuanto al pronóstico de la evolución del caso. ¿Cómo fue que trabajaron ustedes sobre este caso? Se hicieron las maniobras de rigor, es decir, diagnósticas, en las cuales intervino el departamento de neuroimágenes, los cirujanos, todo el equipo de salud que se involucra en este tipo de politraumas, porque también estaba comprometido aparentemente el aparato digestivo, porque tenía pérdida de sangre a través de la sonda nasogástrica, venía sangre por tubo también, así que había varios aspectos que revisar, así que todo el equipo de salud estuvo involucrado en este caso. ¿Él está en coma inducido? Está en coma farmacológico, circunstancia en la cual va a seguir durante varias horas, porque ya les digo, recién cumple 24 horas, ahora a las 11 de la mañana del trauma, y es un trauma de magnitud como para tenerlo sedado, analgesiado durante 24, 48 horas más, antes de valorar su estado neurológico en general. Es decir, que solo resta esperar. En realidad, en la espera se están haciendo muchas cosas, está con sedante, está con analgésico, está con esquema antibiótico, está con medicación para la coagulación y análisis muy seguido, es decir, está en valoración permanente. En realidad, los de afuera, es decir, la familia y los allegados, sí tienen que esperar las horas críticas que todavía las estamos cursando, como para poder ser más precisos con el pronóstico de la criatura, pero es un accidente de magnitud. En este tipo de casos, ¿cuál es generalmente la expectativa que se prevé? Sí, en realidad lo que siempre más preocupa es el compromiso neurológico que pudiera o no tener, el resto de las lesiones, las fracturas o los sangrados a otro nivel, generalmente no tienen tanto protagonismo como el compromiso neurológico. Por lo tanto, lo que rige el pronóstico a mediano y largo plazo tiene que ver con eso y a eso apunta la mayoría del monitoreo que estamos realizando en este momento. Pero obviamente todos los detalles son importantes, así que estamos atrás de todo y cada uno de esos aspectos.